Un encuentro que enaltece y celebra la riqueza cultural y el trabajo de los artesanos mexicanos. En esta tercera edición se darán cita a las 32 entidades del país a través de mil artesanos, cuyos diseños se exhibirán en siete pasarelas. Disfruta del original Encuentro de Arte Textil Mexicano. Complejo Cultural Los Pinos 2023, del jueves 16 al domingo 19 de noviembre. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra programación.